Las obras nocturnas que se realizan en diferentes puntos de la ciudad de Durango, continuarán el resto de la administración municipal. Rodrigo Mijares Casavantes, titular de la Dirección Municipal de Obras Públicas, dijo que los trabajos serán en Avenida La Normal, Colonia La Virgen y el Centro Histórico. Las obras nocturnas continuarán sin detenerse y yo creo que ya todo lo que dure la administración si así podemos tener de materiales para estar llevando a cabo estas intervenciones. Bueno, así como ahorita estamos en el Boulevard de La Normal, en el paso a desnivel, de ahí pasamos a otro crucero que hay un poco más adelante donde sale la gente de la Colonia La Virgen, de ahí nos vamos a la calle Patoni entre Pino Suárez y 20 de Noviembre, que está muy dañada, ya también muy desplazados los pavimentos. De ahí nos vamos a ir a la calle Juárez entre Pino Suárez y 5 de Febrero y luego la calle Juárez, la última cuadra antes de llegar al Boulevard Felipe Pescador y así consecutivamente vamos a trabajar sin detenernos mientras tengamos material y como lo platicábamos ahorita hace un momento el presidente municipal y su servidor con el Secretario de Obras Públicas, estamos pues a la expectativa ya de algunos contratos que ellos están por tener para que nos puedan suministrar carpeta asfáltica en caliente como la que estamos utilizando para que sigan estos trabajos con la mejor calidad posible.